Hola, ¿qué tal? Yo soy Antonio Figueroa y este 16 de noviembre voy a estar contigo en el foro Amford, este importante evento a nivel mundial que es traído a México y a la ciudad de Puebla por el Instituto Culinario de México. Quizá te has preguntado por qué si tu producto es bueno porque si la calidad es insuperable tus clientes no regresan. Te invito este 16 de noviembre a la vigésima edición del foro Amford en la ciudad de Puebla a que juntos transformemos el servicio en un detonante de ventas. El taller que impartiré es el marketing a través del servicio. Así es que te espero, te repito, el 16 de noviembre en el foro Amford en la ciudad de Puebla. Los anfitriones, el Instituto Culinario de México. Ahí nos vemos. Muchas gracias.